En Ecatepec, en por lo menos 100.000 hogares, las mujeres son las jefas de familia y cada día aumenta el número de madres adolescentes, por lo que se promoverán programas de atención a este sector. En el marco del Día de la Madre, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Ecatepec, Indalesio Ríos, en un encuentro con mujeres les reconoció que son el eje de la familia y que cada día han ido ganando más espacios, pero reconoció que aún falta mucho por apoyarlas en materia de salud, educación y protección. Así, con el fin de apoyar a las mujeres de Ecatepec, anunció que una vez obtenido el triunfo el próximo 7 de junio, se pondrán en marcha programas de apoyos económicos para mujeres, que tienen la desgracia de sufrir cáncer y muchas de las cuales suspenden sus tratamientos por falta de recursos. Además, debe fortalecer la cobertura de servicios médicos en las comunidades llevando estudios de mastografía y papanicolao de forma gratuita. Otro programa que también está encaminado hacia las mujeres será la prevención de embarazos en adolescentes, con la finalidad de reducir embarazos a temprana edad, pues en México, 13.6% de los nacimientos registrados son de madres adolescentes. Para ello, trabajar en programas de planificación familiar e implementar asesorías preventivas y repartición de métodos anticonceptivos. Y para las jefas de familia, se busca que obtengan un crédito a fondo perdido para la incubación de un negocio a fin de que pueda sacar adelante a su familia. Asimismo, se fortalecerá la Oficina Institucional de Atención a Víctimas para garantizar atención especializada, la cual estará acompañada de seguimiento jurídico y psicológico.